Hola coleccionistas, New Holland, Copelco y Scania P380 2 Remuda. Estas piezas realizadas en metal y plástico son muy bien detalladas para su escala 1.18, o sea, 18 veces más pequeña que la original. Son de industria china, son parte del lanzamiento de entrevistas de maquinarias pesadas. No siempre pagar por renombre o clásico boscado significa obtener calidad de bajo costo. En mi colección cuento con varias piezas sin marca registrada, de belleza compartida, a cualquier estándar y con partes móviles. Sígueme para más contenidos. Gracias.